Este es un tema donde hay opiniones muy encontradas, yo aquí te voy a dar mi opinión. Sé que hay mucha gente que pasa un 80% del tiempo de una mezcla escuchando en mono. Hay cosas que te pueden ayudar, como por ejemplo detectar un problema de fase o corregir algunas cosas en ecualización, dos instrumentos que estén arropándose uno con otro. Pero estas son cosas que yo también las puedo detectar muchas veces en estéreo. El 90% de la gente que va a escuchar la mezcla lo va a hacer en estéreo. Ya cualquier speaker reproduce en estéreo, incluso una laptop, un teléfono móvil. Entonces yo lo que no haría es tomar decisiones escuchando en mono, como por ejemplo decisiones de balance. Porque cuando tú colapsas todo en mono, los balances de algunos instrumentos van a cambiar. Y yo no voy a tomar decisiones importantes escuchando en mono cuando la mayoría de personas no lo va a escuchar en mono. Entonces me interesa simplemente que mi mezcla estéreo suene perfecta y cuando se colapse en mono no se me derrumbe, no se escucha mal, no se pierdan algunos instrumentos y no más que eso.